Le vengo a hablar a personas Con fe ¿Tiene una cara de fe hoy día usted? Le vengo a hablar a personas Que tienen fe ¿Sí? La Biblia dice sin fe es imposible Agradar a Dios Y vengo a hablarle a personas Que han estado esperando Una gran lluvia Vengo a hablarle a personas Que han estado esperando un milagro Que están esperando Que algo pase Que están esperando Que algo ocurra ¿Y cuántos creen que cada vez que nosotros Tenemos una expectativa de fe Dios responde a esa expectativa? Amén Primera de Reyes 1841 La Reina Valera Contemporánea Dice de esta forma Luego Elías le dijo a Acap Regresa ya a tu palacio Come y bebe Que viene una gran tormenta El rey se fue a comer y a beber Mientras que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo Allí se postró en tierra Allí se postró en tierra Hundió la cabeza entre las rodillas Luego le dijo al criado Sube más arriba Y mira hacia el mar El criado subió Y miró el mar De ahí viene la canción Sentado frente No mentira Miró hacia el mar Y bajó a decir que no veía nada Pero el profeta le ordenó Que regresara Siete veces más Y mirara A la séptima vez Diga conmigo a la séptima vez El criado dijo Veo que del mar Se levanta Una nube Pequeña Como la palma De una mano Entonces Elías le dijo Corre y dile a Acap Que prepare su carro Y se vaya Para que no lo ataje la tormenta Mientras Elías Decía esto al criado Los cielos se llenaron De nubarrones Y comenzaron a soplar Un fuerte viento Y se desató Una gran tormenta Acap partió de allí Se fue a Jezreel Pero el poder del Señor Estuvo con Elías Quien se ajustó la ropa Se echó a correr Y llegó a Jezreel Antes que el carro de Acap Que Dios bendiga su palabra Permítame orar Señor Bendecimos tu palabra Y te pedimos Que tú traigas luz Tu palabra Tu palabra dice Que la Biblia Es lumbrera A nuestro caminar Y yo oro En el nombre de Jesús Para que tú Alumbres los ojos De nuestro entendimiento Para oír Entender Y creer tu palabra En el nombre de Jesús Amén Cuantos creen que Elías Era un hombre de Dios Todos los hombres de Dios Tuvieron diferentes luchas He hablado estos En otras oportunidades Elías fue uno De los hombres Que más Demostración Del poder de Dios Tuvo Pero también fue uno De los hombres Que más luchas Con sus emociones Tuvo Y él vivía Atemorizado Y atormentado Por Acap Y por su esposa Verdad Jezabel Y en ese momento No había llovido No había llovido Sobre la tierra Había una gran sequía Pero Dios le había prometido A Elías Que iba a llover Sobre la tierra Y en este contexto Viene Esta historia Acap Como Tratando de De molestar A Elías Y Elías Llega un momento Que le dice ¿Sabes qué? Acap Anda a tu palacio Come Y bebe Porque una gran lluvia Va a venir Elías Estaba hablando Lo que Dios le dijo Y cuantos creen Que cada vez que hablamos Lo que Dios nos dice Nunca vamos a ser Avergonzados Cada vez que Hablamos Lo que Dios nos Ha dicho Nunca vas a ser Avergonzado Si Dios Te lo dijo Dios lo va A hacer Y me encanta Esta historia Porque es una historia Donde Vemos una Colaboración Vemos A Elías Pero también Vemos a su criado Vemos a un Hombre de Dios Pero también Vemos a un Disípulo Que está Escuchando La enseñanza Y está siendo guiado Por su líder Por su pastor Entonces Elías Le dice Anda a tu palacio Y yo me voy a ir Al monte Anda a hacer Lo que tienes que hacer Y yo me voy a ir Al monte A buscar a Dios De hecho le dice Come, bebe En tu palacio Que yo me voy a ir Al monte Y toda La vida Vamos a Tener que tomar Decisiones En tu vida Y en mi vida Y van a haber momentos Donde vamos a Estar en nuestra casa Comiendo y bebiendo Pero van a haber momentos Donde tenemos que ir Al monte A escuchar la instrucción Del Señor Van a haber momentos Donde necesitas ir A un lugar apartado Para oír La voz Del Señor Hay momentos En tu vida Y en mi vida Que no simplemente Basta con Venir un domingo A la iglesia Sino que Dios te va a pedir Apártate Al monte Porque yo te quiero Hablar El monte Simboliza Un lugar Donde Dios Le hablaba A su pueblo En el antiguo Testamento Usted puede recordar Muy bien Que la presencia De Dios Estaba en lugares Hoy día A través de la sangre De Cristo Jesús Usted y yo Podemos experimentar La presencia De Dios Como la estamos Experimentando ahora Y la presencia De Dios No habita En un lugar Habita en nuestro corazón Y por más hermoso Que este templo sea Si usted no está aquí Este lugar Es un lindo edificio Pero lo que hace Que este lugar Sea casa de Dios Y puerta del cielo Es que estamos nosotros Su iglesia Dios habita Hoy en nuestros corazones Pero en ese entonces Dios habitaba Y visitaba lugares Y muchas veces Cuando los hombres De Dios Necesitaban oír La dirección Del Espíritu Santo La dirección de Dios Tenían que apartarse Para oír A Dios No se apartaban Simplemente A una ladera No se apartaban Simplemente Al desierto Usted va a ver Muchos hombres De Dios Subían Al monte A orar Y esto es una enseñanza Poderosa Nuestra vida De oración Siempre tiene que estar Por encima De nuestras circunstancias Usted y yo Cada mañana Cada día Tenemos que subir Al monte A orar Pastor Tenemos que ir al cerro A orar No le estoy diciendo Que lo haga De forma literal Pero en el Espíritu Buscar a Dios Siempre tiene que ser Subir De acuerdo A lo que estamos Viviendo Y buscar La guianza Y la dirección Del Señor Leí en un comentario Que los hombres De Dios En la antigüedad Buscaban lugares Altos Para orar Porque en los lugares Altos En los desiertos Pero en los lugares Altos La serpiente El animal La serpiente No podía subir Porque no le alcanzaba El oxígeno Recuerde usted Que la serpiente Se arrastra Entonces en los lugares Altos La serpiente Le faltaba oxígeno Entonces no alcanzaba Subir A esos lugares Altos Entonces cuando los hombres Y las mujeres de Dios Querían buscar Y estar tranquilos Horas Sin que Estar pendiente Que una serpiente Lo mordiera Subían al monte Alto A orar Para nosotros Eso es un significado Poderoso Porque cada vez Que usted y yo Decidimos vivir Nuestras vidas En lugares Altos de oración La serpiente No nos va a tocar El pecado No nos va a tocar Todos luchamos Con el pecado Si o no Todos tenemos luchas Pero el mejor Remedio En contra del pecado Es tener una vida Constante De búsqueda De Dios Diga conmigo Necesito Subir Necesito Subir al monte ¿Cuántos necesitan Instrucción? ¿Cuántos necesitan Que Dios te dé Una respuesta? ¿Cuántos necesitan Que Dios te hable? Sube al monte Nos vamos a ir Todos aquí Al cerro Después Amén No solamente Subió al monte Sino que dice Que se postró Delante de Dios Y pone Una postura Que no solamente Se arrodilló No solamente Subió al monte Y se arrodilló Sino que dijo Que puso Su cabeza Entre sus rodillas No sé No sé si lo voy A poder hacer Yo no sé Cómo le hizo Pero el hombre No solamente Buscó a Dios No solamente Fue al lugar Alto Sino que Rindió Su postura Delante de Dios Tu vida Y mi vida No se puede Rendir Frente al problema Pero si se tiene Que rendir Delante de Dios Tu vida Y mi vida No se puede Rendir Ante la enfermedad Pero si te rindes Delante de Dios Dios se encarga De la enfermedad Tu vida Y mi vida No se puede Rendir Frente al temor Pero si rindes Tu vida Dios va a quitar El temor De tu corazón Tu vida Y mi vida No se puede Rendir Frente a los temores Frente a la duda Frente a la incertidumbre Pero si te rindes Delante de Dios Dios va a llenar Tu vida De gozo El hombre De Dios Elías Subió al monte Y se postró Y hay momentos Que no solamente Debemos Buscar a Dios Sino debemos Postrarnos Por completo Mi hermano Esta siempre Tiene que ser Nuestra postura Rendido Delante de Dios Postrados Delante de Dios Cada vez que Doblegamos Nuestra carne Nuestro cuerpo Físico Delante de Dios Tiene un significado Espiritual Que le estamos Diciendo Señor Si algo Puedo hacer Es rendirme Por completo Quizás hay cosas Que se escapan De mi control Pero esto Si está En mi control Yo voy a Decidir Vivir mi vida Rendido A tus pies Rendido A los pies Del Señor Y en ese momento Elías Entendió Que no Podía Ejecutar Con Dios El milagro Solo Necesitaba ayuda Y delegó Responsabilidad En su criado Delegó Responsabilidad En su discípulo Delegó Responsabilidad En alguien Que le ayudaba Iglesia Amada De Dios Amigos Que nos están Escuchando Hoy día En el reino De Dios No puedes No puedes hacer Las cosas Solo Necesitas Ayuda Mire Ni siquiera Dios Hace las cosas Solo Padre Hijo Espíritu Santo Es un equipo Cuanto más Nosotros Necesitamos Formar Nuestro equipo Cuanto más Nosotros Necesitamos Gente Que nos Ayude A llevar La obra De Dios Nosotros No podríamos Hacer Esto Solos Por eso Delegamos Responsabilidad En líderes En amigos En gente En servidores Que van A ayudarnos A hacer Y cumplir La voluntad Del Señor Mi hermano Van a llegar Momentos Que vamos A enfrentarnos A momentos Que van A necesitar La ayuda De alguien Para que Dios Haga un milagro En tu vida La ayuda De Dios Ya la tienes La ayuda De Dios Ya la tengo Pero necesitamos Rodearnos De gente Que nos Ayude A ver El milagro Y no el problema ¿Cuál era el milagro? Tiene que llover ¿Cuál era el problema? Hay una sequía Dios Envía tu lluvia Yo no sé Cuál es el problema Que tú traes hoy día No sé cuál es La dificultad Que tú traes hoy día Pero Dios Nos está diciendo A todos hoy días No puedes solo Delega Pide ayuda Confía en los demás Mire cuando nosotros Delegamos Necesitamos Confiar en el que Estamos delegando Nosotros cuando Declaramos algo Y estamos pidiendo ayuda Estamos soltando El control Dios te está diciendo Esta noche Cierra los ojos Para no mirar a nadie Suelta el control Y no le está hablando Solamente el esposo A la esposa Que suelta el control Remoto Suelta el control De tu vida Necesitas Gente que te ayude No somos Superman No somos La mujer Hay mujeres Que se creen Que son Wonder Woman Salen de la casa Salen de la casa Dios usó a Elías y Dios usó al discípulo y es lo que veo que Dios está haciendo, no solamente Dios está usando al pastor, Dios está usando a los líderes, Dios está usando a los servidores, Dios está usando a la gente que está viniendo con hambre y sed de justicia, en los tiempos que estamos viviendo Dios no solamente va a usar a los llaneros solitarios, Dios va a usar a su iglesia, Dios quiere usarte iglesia, Dios quiere bendecirte pero necesitas formar tu equipo La palabra que le dijo Elías al criado fue la siguiente, sube y ve si está lloviendo, de ahí sacaron, anda a la esquina a ver si está lloviendo, está todo en la Biblia A ver, eso es lo que le estaba diciendo, anda a la esquina a ver si está lloviendo Imagínense el criado, me estáis bromeando, me estáis diciendo, sube a ver si está lloviendo, o sea Elías podía levantar la vista y darse cuenta que no estaba lloviendo Pero le dijo al criado, sube más arriba, mira hacia el mar y ve si está lloviendo Una instrucción ilógica ¿Qué le costaba a Elías? Levantar la vista Y ver si estaba lloviendo Pero recuerda cuál era la postura de Elías en el monte Postrado Con su cabeza Entre las rodillas Yo creo que Elías Le dijo entre líneas al criado No puedo explicarte todo Pero mi función ahora es estar postrado Y tu función ahora es ir a ver si está lloviendo Hay momentos que Dios nos da instrucciones ilógicas Pero la fe es ilógica Hay momentos donde Dios nos confronta con una instrucción Que se hace muy fácil ejecutarla Pero se hace difícil obedecerla La fe viene por el oír y el oír Por la palabra de Dios Y cuando Dios nos dice algo Pero cuando tu pastor te dice algo Tu líder te dice algo Como que la pasamos por 10 filtros No, se quiere deshacer de mí Me dijo que fuera a la esquina a ver si está lloviendo Lo que su criado no sabía en ese momento Que Elías contaba con él Porque en ese momento Tenía que seguir intercediendo Con su rostro a tierra Con su cara entre sus rodillas Diciendo Señor Tú me dijiste Clamamos Manda la lluvia Abre los cielos Deshace la obra del diablo Pero él contaba Con su criado El criado El criado tuvo que estar dispuesto A mirar Si venía la lluvia No está el nombre del criado Porque Dios Quiere una generación Sin nombre Que esté dispuesta A seguir mirando Venir la lluvia Aunque no la vea Dios quiere levantar Una generación De fe Que vea Que crea Aunque No vea Habacuc 2.2 Dice El Señor respondió Escribe la visión Y hazla resaltar En claras En las tablillas Para que pueda leerse De corrido Pues la visión Se realizará En el tiempo señalado Marcha hacia su cumplimiento Y no dejará De cumplirse Aunque parezca tardar Espérala Porque sin falta Vendrá Necesito fe Para esperar ¿Cuántos de los que están aquí Tienen promesas de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí Han recibido una palabra de Dios? Han recibido una promesa de Dios Que no se ha cumplido Necesitas fe En medio del proceso Para seguir creyendo Que Dios lo va a hacer Vengo de parte de Dios A decirte Sigue mirando La nube Porque aunque no veas nada Dios sigue moviéndose En tu vida Dios sigue moviéndose En mi vida Dios sigue moviéndose En su iglesia Dios necesita gente Que esté esperando Que un milagro suceda No vinimos a la iglesia Por venir Yo vine hoy día Creyendo que un milagro Va a pasar Yo vine creyendo Que algo sobrenatural Va a ocurrir Necesitamos gente Que siga mirando La nube El criado volvió Y le dijo Elías No veo nada Y Elías le dijo Sigue mirando Aunque no veas nada Sigue mirando Porque no es por vista Es por fe Porque no es algo natural Es sobrenatural No sigas creyendo Que Dios va a hacer Algo natural contigo Porque Dios va a hacer Un milagro En tu vida Sobrenatural Si sigues mirando Si sigues mirando Venir la lluvia Cuando no veas nada Obedece Cuando no veas nada No sepas donde ir Obedece Proverbios 1.7 Dice Todo el que quiere ser sabio Debe empezar Por obedecer a Dios Elías Elías no veo nada Sigue subiendo Le puse Como título Este mensaje Sigue subiendo Necesitas escuchar Esto hoy día Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo No sigas bajando Sigue subiendo Elías No veo nada Sabe lo que le dijo Ve Siete veces Y mira Para seguir subiendo Necesito tres cosas Número uno Obediencia Para seguir la instrucción Fe Para avanzar Sin ver Y constancia Para no cansarme Lo quiero leer Lo tenemos aquí Para seguir subiendo En mi propósito Y recibir Lo que Dios Tiene para mí Necesito Número uno Obediencia Para seguir la instrucción Fe Para avanzar Sin ver Y constancia Para no Cansarme La promesa de Dios La instrucción Que Dios le está dando Al criado Sigue subiendo ¿Cuántas veces? Yo creo que Vino tantas veces A decirle al criado Que él se cansó Le dijo Déjame orar Y sigue mirando Mira siete veces Y luego ve ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que subimos una vez Y nos cansamos Subimos una vez Y como no vemos resultados Porque él no estaba viendo resultados No veía la nube No veía la lluvia Era normal que se Desanimara Que se cansara Elías No veo nada Sigue subiendo No veo nada Sigue subiendo Siete veces Es que Dios No se equivocó Es que solamente Va a ser la segunda Dios no se equivocó Sino que él quiere Que sigas creyéndole Aún sin ver Dios no se equivocó Sino que él quiere Que no te canses Porque la instrucción Fue Sigue subiendo Siete veces El problema Es que nosotros Queremos milagros Instantáneos Y como no vemos El milagro Nos enojamos con Dios Nos enojamos con la iglesia Y decimos Dios no me escucha No es que Dios No te escuche Es que Dios Te está dando Una instrucción clara Sube siete veces Pero nosotros Subimos una Y en la segunda Nos cansamos ¿Cuántos Son sinceros Aquí que Se han cansado De subir Se han cansado De seguir La instrucción Sabes que Dios Es bueno Sabes que Dios Tiene promesas Con tu vida Sabes que Dios Te ha dado Una palabra Pero estás cansado De subir Y cada vez Esas escaleras Se ven más Cuesta arriba Pero la instrucción Al criado de Elías Fue Sigue Subiendo Sigue Subiendo Siete veces Mira a alguien Y dile No te canses Vas en la tercera Vas en la cuarta Te queda menos Que antes Yo me acuerdo Que Yo era Un adolescente Estábamos todavía En el templo Metropolitano En Grajal Con Almirante La Torre ¿Alguien se acuerda De ese templo? ¿Alguien estuvo En ese templo? Mire Hubo unas manos Y yo Estaba recién Entrando al equipo De Adolescentes Creo que tenía Doce o trece años Y Escuché Que los jóvenes De la iglesia Iban a hacer Un ayuno De siete días Y se iban a quedar A dormir En la iglesia Obviamente En ese tiempo Era mucha menos gente El grupo Se podía Hacer Y yo Algo se despertó En mí Tenía doce años Pero algo se despertó En mí Y yo dije Señor Yo quiero Tener un encuentro Contigo Y le pedí permiso A mi papá Había gente Que me conocía Ahí Y me dejaron Quedarme Y comencé A ayunar Primera vez Que ayunaba En mi vida Primera y última No Me acuerdo Que Los que conocían Ese lugar Debajo del púlpito Había como una Como una casa O al lado del púlpito Entonces nos quedamos Todos A dormir ahí Y empezaron A contar historias Y uno Contaba Hoy día El Espíritu Santo Me visitó Y comencé A hablar En otras lenguas Yo Wow Yo No El Espíritu Santo Tuve una visión Y me dijo Y yo Por más que Cerraba mis ojos Lo único Que tenía Era hambre Y mientras Más pasaba La hora Más hambre Tenía Y se me Apreciaba El diablo Aquí en forma De pan Con queso Caliente Y Coca-Cola Y Y todos Empezaron A contar Tantos Testimonios De que Y yo No veía Nada No sentía Lo único Que sentía Era hambre Frío Y ganas De irme A mi casa Tenía 12 años Me fui a acostar Enojado Dije Señor Vine a encontrarme Contigo Vine a tener Un encuentro Contigo Pero no me Estoy pescando No sé No sé Qué más Tengo que hacer Me fui a dormir Segundo día Más hambre Ellos Más testimonio Uno vio Hasta arcángeles Vieron Y yo Veía Puros ratones No veía Nada Y escuchaba Que uno estaba Hablando lengua Por allá Y yo Y yo como Que me quería Inventar una lengua Así como Para ver si Quede Nada Tercer día Nada Cuarto día Nada Yo dije Me equivoqué Iglesia Voy a hablar Con mi papá Que nos está Buscando a Dios Pero al quinto día Al quinto día Yo me desperté Y comencé a ver cosas Que nunca antes había visto Al quinto día Yo me desperté Y comencé Por primera vez A oír la voz Del Espíritu Santo Al quinto día No fue a mi séptimo día Gracias a Dios Fue al quinto Pero yo le soy muy sincero Al primer día Le quería pegar a todo Que se me cruzara Le iba a decir Una grosería No sé Algo Mal 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 Pero no me cansé Seguí persistiendo Seguí persistiendo Seguí subiendo Seguí buscando Y al quinto día Algo Dios despertó En mi interior Al quinto día El Espíritu Santo Vino a visitarme De una forma Sobrenatural No le puedo explicar Cómo Pero yo sentía Que andaba flotando Yo sentía Que el Espíritu Santo Me hablaba Yo sentía Por primera vez Se lo digo Delante de Dios Por primera vez Yo dije Señor Yo voy a rendir Mi vida Para servir Esto es lo que quiero hacer Todos los días De mi vida Fue en ese lugar De búsqueda Fue en ese lugar Ese lugar fue Mi carmelo Ese lugar fue Donde Dios Dios se reveló A mi vida De una forma Sobrenatural Antes de ir a un congreso Antes de ir a cualquier cosa Dios me visitó Pero me costó Me costó Y yo sé que quizás Hay personas aquí Que están diciendo Yo veo que todos Lloran Yo veo que todos Están sintiendo cosas Y yo no siento nada Sigue subiendo Sigue creyendo Sigue persistiendo No te canses No te canses No te canses De mirar la nube No te canses De esperar el milagro No te canses De creer que algo Dios va a hacer Con tu hija No te canses De creer que algo Dios va a hacer Con tu esposo Con tu familia No te canses De lo que Dios Te ha prometido No te canses Sigue subiendo Sigue persistiendo Porque el que comenzó La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Que alguien diga Amén Amén Diga conmigo Voy a subir Dígalo fuerte Voy a subir Que me ayude El piano por favor A la séptima vez El criado le dijo Veo Una pequeña Nube Escúcheme A la séptima vez No vio lluvia Vio una nube Pequeña Me encantaría decirte Que vas a salir De este lugar Y vas a ver lluvia Me encantaría decirte Que vas a salir De este lugar Vas a ver El cielo abierto Y todo lo que Ha estado esperando Dios lo va a hacer Pero muchas veces Dios nos deja ver Una pequeña nube Para seguir nutriendo Tu fe Para seguir soplando Su Espíritu Santo Y para que sigas Dependiendo De Él No vio la lluvia Pero vio una Pequeña nube Lo único que Dios Necesita Es una pequeña nube Lo único que Dios Necesita Es algo pequeño Porque lo pequeño Puede crecer En las manos Del Señor Job 8.5 La nueva traducción Viviente Dice Pero si oras A Dios Y buscas El favor Del Todopoderoso Si eres puro Y vives Con integridad Sin duda Él se levantará Y devolverá La felicidad A tu hogar Y aunque comenzaste Con poco Terminarás Con mucho Y aunque comenzaste Con poco Una pequeña nube Terminarás Con mucho Yo quiero Profetizarte Esto en el nombre De Jesús Aunque comenzaste Con poco Vas a terminar Con mucho Aunque tu principio Sea pequeño Tu postrer estado Será muy grande Aunque comenzaste Con poco Vas a terminar Con mucho Porque estás Siguiendo Viendo La nube Pastores Que es pequeña No importa si es pequeña Gloria a Dios Que estás viendo algo La crisis No se acaba Desde la noche De la mañana Pero son Pequeñas nubes Pequeñas muestras Que Dios nos da Para ver Si yo puedo Ver esa nube En algún momento Voy a ver Una tormenta Llena de agua A mi favor Y quizás Dios trabaja Así en tu vida Con un pequeño gesto Con una pequeña Visión Con una pequeña Idea Con un pequeño Proyecto Con una pequeña Nube Pero en la mano De Dios Esa pequeña nube Se transforma En una gran Tormenta Yo quiero ver Esa pequeña nube Yo quiero ver Esa pequeña nube El profeta Le dijo Dile a Cap Que se prepare Para la tormenta Y en ese momento Comenzó a soplar El viento Y se desató La lluvia Y yo escribí Esto en mis notas Fue la fe De ellos Que desató La lluvia Verso 45 Mientras Elías Decía esto Al criado Los cielos Se llenaron Y comenzó A soplar Un fuerte viento Y se desató Una gran tormenta Vengo a decirle A alguien Que no se tiene Que cansar De declarar El milagro Porque usted Lo tiene que declarar Y Dios lo va a hacer Usted lo tiene que Profetizar Y Dios lo va a hacer Pero no te canses De declararlo No te canses De profetizarlo Pastores Que no veo nada No importa Que no vean nada Sigue mirando Sigue creyendo Sigue viendo Venir la lluvia Sigue venir No veo nada Oh pero hoy Una gran lluvia Que se acerca No veo nada Pero estoy oyendo Que grandes cosas Vienen para mi vida No veo nada Pero estoy oyendo Que Dios está haciendo Un milagro en mi casa No veo nada Pero voy a seguir Profetizando Cosas buenas vienen No veo nada Pero voy a seguir Creyendo Que el que me prometió Lo va a cumplir Lo va a hacer Iglesia Tenemos que ser Hombres y mujeres Que sigan viendo Venir la lluvia Una gran lluvia Viene para Chile Una gran lluvia Viene para nuestra nación Un avivamiento Se escucha Aunque no lo veo Lo puedo oír Aunque no lo veo Lo puedo oír La lluvia viene No te canses De declarar el milagro No te canses De subir Porque a su tiempo Cegarás Cosecharás Si no has desmayado Que suba todo el equipo Por favor Póngase de pie Yo siento la presencia De Dios aquí Llenando tu vida De fe hoy día Sacándote De esa De ese lugar De incredulidad Pastores Que no veo nada Hace tiempo Que no veo nada Iglesia No se trata De ver Se trata De oír No se trata De ver Se trata De creer Dios me dice Hay muchos de ustedes Que están en la quinta Están en la secta Están a punto De alcanzar Están a punto De tomar Están a punto De recibir Lo que Dios Te ha prometido No te canses De creer En tus sueños No te canses De creer En lo que Dios Ha puesto Pastores Que ninguna Cosa se ha dado Nadie me ha llamado Creo que No nací para esto Si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Si Dios lo dijo Dios lo va a hacer No dejes de soñar No dejes de creer Sigue creyendo En la promesa No se trata De ver Se trata De creer Vamos A adorar Al Señor Hoy día Tenemos un poquito Menos de tiempo Por la Santa Cena Pero tengo Tres minutos Para hacer un llamado Si usted necesita Venir al altar Para que Dios Llene tu vida De fe hoy día Venga al altar Yo quiero hacer Una oración especial Por usted Y declarar Que aunque no veas Nada Dios te va a permitir Ver una pequeña nube Aunque no veas Nada Dios va a abrir Los ojos De tu espíritu Lo que el criado No entendía Es que Elías Le estaba diciendo No veas Con tus ojos Naturales Abre los ojos De la fe Abre los ojos De tu fe Y yo voy a orar Esta noche Para que Dios Abra los ojos De tu entendimiento Abra los ojos De tu fe Muchas veces Vamos a ver más Con los ojos cerrados Que con los ojos abiertos Porque con los ojos cerrados Las limitaciones Quedan en el piso Y Dios comienza A abrirte los ojos A una nueva dimensión De fe Lo que Dios hizo Conmigo Allá en ese lugar Cuando comencé A buscar a Dios Dios abrió Los ojos De mi entendimiento Dios abrió Los ojos De mi fe Y comencé A ver Lo que no veía Comencé A oír Lo que nunca había Escuchado Comencé A experimentar Lo que antes Nunca me había Pasado Y yo oro Para que Dios Pueda venir Con tu vida A llenar Tu corazón De fe Y pueda venir A abrir Los ojos De tu entendimiento Haz un acto De fe Conmigo Y pon tu mano En tus ojos Pon tu mano En tus ojos En el nombre Poderoso De Jesús Oro Señor Para que tú Actives hoy La vista espiritual Para que tú Puedas abrir Los ojos De nuestro entendimiento Para que podamos Ver Para que podamos Ver Para que podamos Ver Lo que tú Nos quieres mostrar Oh ahora Señor Abre nuestros ojos Abre nuestros ojos La duda se acaba El temor se va La duda desaparece Y tus ojos Son abiertos A ver Lo que Dios Te quiere mostrar Tus ojos Son abiertos A ver El propósito Que Dios tiene Para tu vida Para tu casa Para tu familia Oro en el nombre De Jesús Para que por la fe Podamos ver Lo que nunca antes Hemos visto Oh Espíritu Santo Gracias Gracias Jesús Recibe una nueva visión Hoy por la fe Recibe un nuevo sueño Hoy por la fe Oh Dios Dios viene a renovar Tus fuerzas Hoy día Y te viene a decir Sigue subiendo Sigue subiendo Porque te voy a mostrar Lo que nunca has visto Porque te voy a mostrar Lo que nunca has visto Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Ven y llena Ven y llena Oh Señor No te canses No te canses No te canses de subir No te canses de creer Dios no solamente Dios no solamente Está depositando Una nueva fe Sobre ti Dios está Renovando Tus fuerzas Para que sigas Subiendo Para que sigas Creyendo Vamos Recibelo por la fe Nuevas fuerzas Del Espíritu Santo Recibelo por la fe Nuevas fuerzas Del Espíritu Santo Y ha sido ese cansancio Que te ha cortado Las ganas De creer Pero Dios viene A renovarte Por el Espíritu Santo A renovar Tus fuerzas A sanar Tu corazón Y a llenarte De una nueva fe Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo